un gusto estar con todos y cada uno de ustedes en este presente año, en esta fiesta actual 29 de septiembre, no por nada una fecha importante y por supuesto del año corriendo, el año 2022. Señoras y señores, un gusto enorme estar con ustedes, la verdad es una tierra que pues mis inicios como narrador de Jaripeo siempre nos han recibido con los brazos abiertos y también nos dieron la oportunidad de narrar grandes eventos allá hace unos cuantos añitos. Señoras y señores, entonces, como es un día especial, como es una fecha importante como católicos y como creyentes, señoras y señores, quiero pedirle a todos ustedes esta plaza que está repleta y que ya estamos en casa llena en esta ocasión, señoras y señores, quiero pedirle, le pongamos al santo patrono San Miguel, San Miguel Arcángel, San Miguel el Arcángel, 10 segundos de aplausos, así le veneramos aquí en la tierra, aquí en la madre tierra, venga, 10 segundos de aplausos y comenzamos, 10, 9, 8, 7, 6. Aquí está Ángel Martínez, Ángeles, Ángeles, Ángeles del infierno, señoras y señores, como recibimos estos jinetes valientes, vaqueros, que le quiten a veces, es una ganadería que ha trabajado en grandes cantidades, de abajo para arriba, como debe de ser, y hoy aquí están mis amigos y brindándole esta gran jugada a toda su gente, a toda su afición, a todos sus paisanos y también a su santo patrono donde siempre se encomiendan las jugadas, esa San Miguel Arcángel, es el Miguel Arcángel esta jugada, es dedicada hasta el cielo, hasta allá arriba se va, señoras y señores, tenemos la presentación de los toros elegidos, y así suena, arriba, la selección de los hermanos Chabras, Chabras, la selección creciente, la selección avanza, la selección entra, el aplauso señoras y señores, son los toros elegidos, son sus paisanos, regálele un juego. Es el trabajo de los amigos elegidos, y hoy aquí están mis amigos. Señores y señores, lesionamos el pasado 26 de febrero, en la tierra de la Paz Clascolpan, estos dos, tanto como ganaderos, tanto como jinetes, se abrieron las caras, y en esta ocasión, mis amigos, hay una revancha importante, así que vamos a ver qué pasa, porque parece interesante. Saludamos a los amigos de los medios, los medios calipayeros. Saludamos a los niños de los compañeros, ¡Suscríbete al canal! 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 Pongan esa mano con el nombre pero, este nombre de Bárbaro, de Bárbaro Ay 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 ay, camisao, quita el celo, quita el celo, de Bárbaro Ay 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 hombre, dramática, subeo Y hay que vivirlo lo grande, y hay que vivirlo lo loco Ay 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 ay, ya se ha ocurrido lo que no hay, por la divina Ya se ha ocurrido vamos a correr el momento, lo que pasa En la fase de la tierra hay peligro, en la fase de la tierra hay peligro Vamos a ver, un segundo momento, el galito, el hermano Nos quedamos con, ah ay 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 Así se le viene con el Herzbo, y se va a andar, y se va a andar ¡Apliéndolo, apriéntalo! ¡Apliéndolo, apriéndolo, apriéndolo! ¡Ahí te va la reguera! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Espetáculo! ¡Este año es un espectáculo! ¡Espetáculo! ¡Bravo! ¡Apliéndolo! ¡No se ha sido la Torino! ¡Esta es mi Torino! ¡Esta es mi Torino! ¡Apliéndolo! ¡Apliéndolo! ¡Ahí está también! Entonces, ahora la Torino El Toro, pues, no se juega en esta noche Pero bueno, gente bonita La verdad es muy corto ¡Vamos! ...el sueño americano... ...se fue yendo... ...se cayó... ...señoras y señores... Gracias por ver el video.